La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del miércoles 20 de agosto de 2014 El juzgado especializado de sentencia B de San Salvador condenó a 25 años de prisión a Carlos Eduardo Martínez Meléndez por el delito de secuestro La víctima se enfrentó con los secuestradores Carlos Eduardo Meléndez y César Alfonso Enrique Salvarado este último prófugo de la justicia El juzgado octavo de paz decretó instrucción formal con detención provisional contra Noé Antonio Corea Saldaña de 23 años de edad acusado de tráfico ilícito de droga en perjuicio de la salud pública El juzgado especializado de sentencia A instaló la vista pública contra José Omar Portillo Mira Bernardo Morales, Israel Melgar Hernández y Santos Oscar Valladares Orellana acusados de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas El juzgado noveno de instrucción dará este día la resolución de la audiencia preliminar contra Jorge Ernesto Ulloa alias Repollo y otros 16 acusados de tráfico ilícito actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas La fiscalía sostiene que la organización habría traficado unas 10 toneladas de cocaína valoradas en 275 millones y para trasladar la droga desde Colombia utilizaron como corredor el área centroamericana El juzgado quinto de instrucción instaló la audiencia preliminar contra 46 imputados acusados de desórdenes públicos en perjuicio de la paz pública y de la empresa Dalex S.A.D.C.B. Asimismo contra David Chávez Palacios y José Israel Monterrosa por el delito de hurto agravado en grado de tentativa A David Palacios se le suma también el delito de daños El juzgado de paz de San Isidro, departamento de Morazán ordenó la instrucción formal con detención contra los pandilleros Cristian Javier Ramírez Martínez y Eduardo Ezequiel Guevara Guevara acusados por homicidio agravado en perjuicio de Juan Antonio Ventura Fuentes De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en acción